Hola, hola. True Seekers. True Seekers. Hoy les vamos a hablar de siete señales, las cuales los elegidos, señales que lo reconocen los elegidos, lo entienden y sobreentienden. La primera es la separación. La separación de toda multitud. Para ahí bajar una mejor conexión con los más altos, con los más grandes, los sagrados. La segunda viene siendo la importancia de la naturaleza. El contacto con la naturaleza siempre ha sido muy, muy importante. Y es la segunda, la segunda cosa que entiendan los elegidos, sobreentienden o no tienen idea. La tercera es no tomar en serio el Matrix. Porque ¿qué es lo que pasa? El Matrix no es todo más que un acto. Es un juego el cual los elegidos pueden jugar con toda confianza, estando tranquilos. La cuarta señal, True Seekers, que los elegidos entienden y sobreentienden, viene siendo la capacidad de vivir. Cuidar su salud. Invocar lo que se desea a través de eso, a través de esa magia. La quinta. La quinta. La quinta viene siendo pensar base al amor y no al miedo. Eso es algo que los elegidos entienden y sobreentienden, pues porque eso les da la llave de manipular todo a su alrededor. Y no se dejan controlar por nada ni por nadie. Ya que esa es la clave, tremenda clave, True Seekers. La ventaja de un elegido sobre un regular, que estos tienen la capacidad de transformar. Transformar todo eso que, toda aquella situación de ser solventada con facilidad, con tranquilidad. Pues porque ya tienen los principios bien desarrollados. La garza allá arriba lo sabe. El pato allá arriba lo sabe. Esa andan tranquilos, relajados. Los elegidos, True Seekers. No tienen esa etiqueta de la diferencia, de dónde vienen. De lo que hacen. El color de piel. Mi raza es ser humano. Mi religión es el amor. Y política. Mi política es Dios. Las leyes que provee Dios. Esa es mi política. Esa es la ley que yo sigo. Muy importante, True Seekers. Este. Y la séptima. Que lo. Los elegidos. Entienden exactamente lo que son el apocalipsis. Y tienen la facilidad de dejar ir las cosas. Pues porque los elegidos True Seekers tienen la ventaja. Tienen la ventaja de acomodar su salud en forma de que vuelve. Todo material deseado vuelve a ellos. Y muchísimo más todavía. Pues porque la salud. Lo que se desea se proyecta de adentro hacia afuera. Las prisiones. Las prisiones, True Seekers. Todo viene mentalmente. Y la forma de salir es entrando. Y estar en la naturaleza. Es hacer contacto con Madre Gaya. True Seekers. Al igual que con Madre Gaya. Se hace contacto con. Con Dios como tal. Con los grandes Seis. Los gurús. El gurús como. Como Sai Baba. Sai Baba. Jesucristo. Yashwaja Mashiach. Dehitenkutaro Yorai. El grande Krishna. El Lord Shiva. ¿Verdad? Este. Sri Yuteswar. La Madre Divina Parvati. O como le llaman Kali también. Muy fuerte, True Seekers. Este es el contacto con los seres divinos. Crear un estado de. En serenidad. Completa. Hay muchísimo, muchísimo de que hablar, True Seekers. A respirar primero. A elevar la frecuencia. A elevar esa energía. ¿Qué más estamos haciendo? A elevar la vibración. Y otra cosa que estamos haciendo. Uf. Buah. Absorbir ese prana. Ja, 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 ja. Claro que sí, True Seekers. Como es debido. Pues los mensajes. Que se hacen con. Que se hacen a diario. Para despertar a otros. Y ahí yo he conocido ya bastante gurús y seyes. Los he visto en acción. Y los admiro cada día más. Muchísimas cosas que nos han enseñado. Que me han enseñado. Se ponen en práctica. Y con esta sabiduría. Vengo a despertar a otros. A seguir ejemplos de otros gurús y seyes. Mentores. Seres místicos ahí arriba. Siempre. Siempre agradecidos. El conocerlos. Pues porque. No hay ninguna otra forma de vivir la vida. Que siendo libre. Siendo independiente. Amar. Ser amado. Separado. Del Matrix. Hermanos y hermanas. Aquellos que ya están despiertos. De ese Matrix. Que están despiertos. De ese sueño eterno. Aquellos que están. Despiertos. De su amnesia eterna. Ya saben lo que son. Ya saben. Que son dioses y diosas. Ya saben lo que de verdad son ustedes. Ya conocen su ser superior. Son ustedes. Siete señales. Siete señales. Siete señales. Que entienden y sobreentienden. Los elegidos. True Seekers. Ya que ellos ya están haciendo. Diferencia. En su ser interno. Y manejando su alrededor. Como. Como jugar videojuegos. Con claves. El poder jugar videojuegos con clave. Se nota la diferencia. Siendo el director. De una película. O siendo el protagonista. Tú eres tu propio. Tú eres tu. Ustedes son protagonistas. En su película. Y ahí están ustedes. Él hace la edición. En tal forma de que todo se da. Que todo salga. El color de oro. El color rosa. Sabroso. True Seekers. Aquí les dejo. Marcado. El libro. Que yo. Que yo escribí hace poco. Un libro. Inoficial. Vamos a decirlo así. Está publicado en Facebook. Está para cada quien que lo. Que lo quiera. Que lo quiera leer. Este. Ahí habla de. De. De la mejor salud. Eh. De hacer. De hacer ediciones internas. Este. De cambiar la arquitectura. Del cuerpo. En tal forma de que. Puedan. Eh. Salir. De un. De un capullo. Como quien dice. Ahí. Hay muchísimas mariposas. Allá afuera. Ok. Pero la forma de que. De que. Una. Un. 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 Un gusano. Este. En su capulla. No quiere decir. Que no sea mariposa. Hay muchos así. Truth Seekers. Tú no estás loco. Ni loca. Ustedes no están locos. Ustedes están despertando. Muchísimas cosas están cambiando. Están. Están. Están empezando a. A mejorar. Están empezando a cambiar las cosas. A su alrededor. Pues porque como yo vengo diciendo. Así uno. Todo se descomponga. Alrededor de ustedes. A tu alrededor. Todo se empieza a descomponer. Quiere decir. Que hay un descubrimiento después. Todo se empieza a decaer. Coyo. Como que voy a ser niger. Tranquilos. Tranquilos. Todo va a cambiar. Todo cambia para bien. No toda opresión dura. Bueno. Ninguna opresión dura para siempre. Y. Muchísimo menos. La. La. El abuso. Todo pasa. Todo pasa es por algo. Y es cuestión de descubrirlo. Para poder hacer el cambio. Siempre. True seekers. Con amor y fe. En ti mismo. En ti mismo. En ustedes mismos. Empiezan a hacer la diferencia. Pon. Dele like. Suscríbanse para más. Espero les guste el video. Dale like. Dale like. Si. Si. Si te gusta la verdad. Dale like. Si apoyas la libertad. Y empezar a hacer de este mundo. Un lugar mejor. True seekers. Así mismo como tiene que ser. Siempre pa'lante. Y recuerden. Los cambios. Empiezan es desde adentro. Hacia afuera. No al revés. Y con tiempo. Con tiempo todo sale. True seekers. Nadie. Nadie. True seekers. Les digo. Nadie vino con un manual. Para. Para vivir la vida. Nadie. Y eso también. Los elegidos lo entienden claramente. Pero que es lo que pasa. Los elegidos. Entienden y sobreentienden. Entienden. Que. Los manuales. Se crean. Empiezan a crear su propio manual. True seekers. Y empiezan a seguir su propio reglamento. Obviamente bajo las leyes divinas. Y al fin y al cabo. Empiezan. Desde ese manual. Que se crea. Crean su propio mundo. True seekers. Ustedes no están locos. Están despertando. Entonces eso quiere decir que. Entonces eso quiere decir que. Si la gente te ve diferente. Por como actúas. Por como piensas. Si el mundo. En el mundo. En el que estás ahorita. No estás encajando. Quiere decir. Que tienes que crear tu propio mundo. True seekers. Muy muy importante. Empezar a crear su mundo. Un mundo en el cual. Puedan encajar. Sin problemas. Y todo el mundo está en esa. Todos. Todos los elegidos. Que entienden y sobreentienden. Estas. Estas señales. Estas leyes. Ellos empiezan a ejecutar. Desde ahí. Ellos siguen esa base. El gato en la esquina lo sabe. Y empiezan a crear su llave. Tienen su llave. Y empiezan a vivir. Tal cual. Como se debe. True seekers. Bueno. Este. Bueno. Como les vengo diciendo otra vez. Aquí está el libro. Les voy a dejar el link abajo. Aquí está el link abajo. Este. Para que vacilen. Ingeniería interna. Por nigereste en Enovoa. Este. Empezar a crear. Su propio guía. Su propio manual. De cómo vivir una vida con magia. Y estando siempre cerca. De los más grandes. O del más grande. El universo. El alfa y el omega. Dios mismo. Otros lo llaman. Jehová. Otros lo llaman. Yahweh. Otros lo llaman. El omnipotente. El omnipresente. Namaskaram. Muchachos. Pasen un buen día. Les desea lo mejor. Gracias por ver el video.